Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 5 del Grupo E de Conmebol Sudamericana. Grupo donde ya casi está todo resuelto. Sí, ya tenemos un equipo eliminado, pero aún hay posibilidades para Danubio de Uruguay. El primer partido se jugó el día de ayer. Esportivo Ameliano de Paraguay derrotó 1-0 al Rayo Zuliano de Venezuela. Valdez en el minuto 38, el único gol del partido. Las estadísticas del partido, 9 remates para Deportivo Ameliano, 2 para Rayo Zuliano, 534 pases para Esportivo Ameliano, 368 para Rayo Zuliano, 59% de posición para Esportivo Ameliano, 41% para Rayo Zuliano. O sea, fue totalmente superior a Esportivo Ameliano. Mientras que en el otro partido, la sorpresa la dio Danubio, señores. Tremenda sorpresa para Danubio que parecía muerto, pues derrotó 2-1 Atlético Paranaense, que iba perfecto hasta el día de ayer. 2-1 el resultado, Pintos en el minuto 29, Fernández en el minuto 42, 2-1, 2-0 iba ganando Danubio y Di Llorio en el minuto 90 más 4, descontó para Atlético Paranaense. Gran resultado para el equipo uruguayo, fíjense, 19 remates estuvo Paranaense, 7 Danubio, 634 pases Paranaense, 188 Danubio, 77% de posición Paranaense, 23% Danubio. Lo hizo bastante bien Danubio, que supo defenderse y supo marcar los goles. Así ha quedado este grupo, 12 puntos para Atlético Paranaense, 10 para Esportivo Ameliano, 7 puntos para Danubio, 0 para Rayo Zuliano. Rayo Zuliano ya está eliminado, pero con esta victoria pues Danubio ha mostrado que puede hacer cualquier cosa. La última fecha es Paranaense contra Esportivo Ameliano. Lo de Atlético Paranaense lo interesante es que además de puntos tiene diferencia de goles, tiene más 13, mientras que Ameliano y Danubio tienen más 13 y más 1 nada más. Esa es una gran desventaja para ambos equipos. Entonces Paranaense, empatando contra Esportivo Ameliano, ya clasifica a octavos de final de Sudamericana. Ganándole a Esportivo Ameliano, clasifica y pone en figurillas a Esportivo Ameliano, porque Esportivo Ameliano se queda simplemente con 10 puntos. Y entonces Danubio ganándole a Rayo Zuliano, que es casi seguro que va a ser así, y marcándole una buena cantidad de goles con 10 puntos. Entonces podría mejorar este más 1 y superar el más 3 de Esportivo Ameliano y así clasificar a lo que sería la repesca de Copa Sudamericana. Los play-offs contra los equipos que vengan de Copa Libertadores. Se ha puesto muy interesante el panorama para Danubio con la victoria del día de hoy. Realmente Esportivo Ameliano va a tener que ir a conseguir un empate, porque con un empate clasifican. O sea, ojo, con un empate clasifican Paranaense y Esportivo Ameliano. Paranaense clasifica a octavos y Esportivo Ameliano al repechaje. Ahora, si Esportivo Ameliano le gana a Atlético Paranaense, clasifican los dos también. Solo que Ameliano a octavo de final y Paranaense a repechaje. Lo que va a procurar Danubio es ganar su partido por goleada y esperar que caiga Esportivo Ameliano en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!